Laura Sánchez La Patria, Manizales Ayeferson Alzate, de grado noveno, no le importan los siete años que se demoró la construcción de un edificio en el colegio José Antonio Galán, en la vereda Alto Bonito, de Manizales que inauguró ayer la alcaldía. Lo que le interesa es que ayudará en sus procesos educativos. Habrá actividades lúdicas para ayudar a los compañeros de otros grados, expresó Jeferson. La Administración Municipal invirtió en las obras. Dos miles de dólares, 564 millones para construir ocho salones, un restaurante, baterías sanitarias y un ascensor. Claudia Yomaira Álvarez, rectora, indicó, hace unos años interpusieron una acción popular por malas condiciones, agrietamientos y hundimientos, y fue demolido y quedó sin un grupo de aulas. El proceso falló a favor y dieron la orden de construir aulas dignas. Estos espacios abren oportunidades para que piensen en el futuro. Esta obra fue priorizada en los 80 miles de dólares millones que la alcaldía invirtió en mejoramiento de 70 sedes. La rectora aclaró que hicieron caissons pozos de cimentación, de 14 metros de profundidad para estabilizar el terreno y evitar deterioro de la estructura nueva. La lucha comunitaria en el 2012 comenzaron las peticiones de la comunidad para que solucionaran los agrietamientos y deterioro del colegio. La lucha la comenzó Enrique Arbeláez, promotor de reacciones populares en la ciudad con el fin de mejorar las condiciones educativas. Durante el evento esta labor no fue reconocida por la alcaldía. No se hizo mención en lo más mínimo de la acción popular. 1. Vela por los derechos de la comunidad para promover la participación ciudadana y desconocer el rol que tuvieron es injusto. Son ciudadanos que se expresan. Relató la personera de Manizales, Tulia Elena Hernández. En el 2012 la comunidad bloqueó la vía principal de la vereda protestando por la falta de acciones. Arbeláez indicó que hace tres años hubo desacato. A mantener los ascensores en las censores una novedad en dos colegios públicos de la ciudad. Recientemente mejorados. Lo que no está claro es quién se responsabilizará de su mantenimiento. El secretario de Educación, Juan Carlos Gómez, manifestó, los costos serán asumidos por los colegios y en la secretaría hablaremos de ese presupuesto. La rectora, Claudia Llomaira, afirmó que no tienen claro quién asumirá los gastos del ascensor, si el colegio o la alcaldía. Los 42 millones de dólares que recibimos este año de gratuidad por la matrícula de 450 estudiantes son para distribuirlos en el mantenimiento de la sede Salto Corinto, Bajo Corinto, Pueblo Hondo, La Granja y la sede principal. Es decir, que tendrá que incluir este gasto. El próximo colegio que la alcaldía anuncia que tendrá ascensor es el de San Peregrino, donde el total de las obras costará 4 dólares. 1.600 millones. María Judith Cardona, acudiente. Estamos muy felices de tener un plantel tan hermosos. Estamos orgullosos en la vereda. Olga Aristizábal, acudiente, con esta sede. Los niños se animan más a entrar a los niños al colegio porque lo ven arreglado. Juan Sebastián Santofimio, estudiante, nos parece muy bueno porque tendremos jornada única. Sergio Tobón, estudiante, son muy interesantes, pero estábamos esperando la inauguración a principio de año. Ahora tenemos restaurante porque antes era inapropiado. Hernán García. Líder, estamos muy contentos porque es una obra que se estaba demorando mucho. Tenemos que agradecer la acción popular porque beneficiará a todos los niños. Gracias. Gracias.